Las fuerzas que se asocian para el bien, no se suman, se multiplican. ¿Qué principios nutritivos nos ayudan en la concentración, en la memoria, en la rapidez mental y también en la depresión, en el estado de ánimo? Por ejemplo, las vitaminas de complejo B, B12, diamina, ácido ascórbico, vitamina E, también el potasio, no debes consumir café, té, bebidas alcohólicas, azúcar, porque facilita la eliminación por orina, también magnesio, zinc, litio, selenio, silicio. El selenio se reduce durante el proceso de cocción, pero la adición de vitamina C favorece su absorción. También cromo y grasas útiles en la alimentación como las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Todos estos principios nutritivos te los voy a llevar a un ejemplo para que puedas cubrir con todos estos nutrientes. Por ejemplo, desayunos y meriendas. Infusión la dejamos de lado. Vas a consumir un vaso de leche fría o tibia, dos rodajas de pan integral, pero si es harina de avena integral es mucho mejor. Vas a incluir una feta finita de queso de bajo tenor graso. Y vas a agregar una naranja. En el almuerzo un caldo de verdura casero, fundamentalmente, evitando los comprados, a pesar de que sean dietéticos. Le vas a incluir una cucharada postre de levadura de cerveza en polvo. La porción de tu tamaño de palma de mano, de carré de cerdo. Vas a incluir una ensalada, fundamentalmente, de acelga, espinaca, apio. Y como postre, una fruta. La condimentación, una cucharada postre de aceite de oliva o de canola. Y mucho vinagre. Como entre comidas, un puñadito de frutas secas. Por ejemplo, maníes, almendras o nueces. Y en la cena vas a incluir pescados de mar. Siempre un tamaño pequeño a la noche, pero como el pescado se digiere más rápido, es tu palma. Acompañado de un plato sopero de verduras de todos los colores, vas a agregar una papa y podés incluir un kiwi. Antes de irte a dormir, vas a tomar un vaso de leche y le vas a agregar una banana no madura. Todos estos consejos son para que vos tengas mayor inteligencia, evites estados deprimidos o depresivos y que puedas concentrarte en todos tus actos. Tenerlo en cuenta. La vida es una cima que constantemente escalarás. No te sigues con el objetivo. Disfruta del paraíso y de esta manera vivirás.